Saludos amables televidentes, como siempre un placer estar junto a ustedes aquí en el Noticiario En Marcha. Los gallos jugarán a partir de mañana frente a la selección de Artemisa en calidad de visitantes. A ese duelo los nuestros llegan luego de enfrentarse en cuatro ocasiones a Santiago de Cuba en el estadio Guillermón Moncada en la continuación de la Liga Élite. Un honrón de Jordan Manduley en la séptima entrada asegura la victoria para el equipo Santiago de Cuba en el cierre de la subserie ante Santi Espíritus. De mi parte transmitiendo la experiencia a los muchachos más jóvenes para seguir en la lucha de estar dentro de los cuatro para los playos de esta Liga Élite y muy contento de esta victoria y haber podido ayudar para que mi equipo jugador. Los indómitos encontraron el camino del buen béisbol conectando 11 imparables y cometiendo a la defensa solo una pifia. En el caso de los lanzadores se vieron herméticos como en la serie 62. Satisfecho con esta victoria ya que salí a relevar con una diferencia ya de dos carreras en el marcador abajo pero nada salí con una disposición de dar lo mejor de mí para aguantar el juego y mira y se dio la victoria que es lo que necesitamos nosotros. Los gallos de visitantes se llevaron solamente dos sonrisas. El equipo nosotros hasta ahora se ha comportado bastante bien a pesar de que hemos tenido algunas bajas por lesión y por situaciones personales el equipo se ha comportado bien. Hemos sido un tipo que ha mantenido un juego bastante estable durante todo el torneo. En esta subserie no salieron las cosas como nosotros pensamos. La defensa nos falló que era uno de los puntos fuertes que estábamos teniendo el campeonato y dio el traste con alguna derrota. A la actual Liga Élite le quedan solamente tres subseries, doce partidos, de los cuales los indómitos deben al menos ganar diez y que pierdan los líderes. Desde Santiago de Cuba, Brita García Alberteris para el Noticiero en Marcha. Termino hablando sobre boxeo y es que en los próximos días tres espirituenos se estarán compitiendo en Europa. Son los casos de Osvaldo Díaz, Jorge Cuellar y Alejandro Claro Fiz. Los dos últimos frente a un tope en Rusia, mientras que Osvaldo Díaz y Jorge Cuellar estarán participando en un cartel previsto para Kazajatán. Con esta información cerramos nuestro momento en el Noticiario en Marcha. A ustedes gracias y como siempre tengan todos muy buenas tardes.